La gente te ha obligado a despedir Días contados pa' escapar Si lo haces recuerda estaré aquí Y no es mucho No soy tan distinto a los demás, mi niña Pero si te vas a recordar Estaré aquí Que han mentido toda esta ciudad Que han hecho seres de admirar Y mis brazos son para cuidar Mi amor Que estaré aquí Siente que mi alma siempre fue pa' ti Te hablo más de lo que tú crees Cuando hablo toda esta ciudad Ya fue Yo estoy aquí No soy tan distinto a los demás, mi amor Si te han visto Le has robado el brillo a la luna Ya ven Me has amado en guerra, dulzura Llevas tú Y no es mucho No soy tan distinto a los demás, mi niña Pero si te vas a recordar Estaré aquí Estaré aquí Estaré aquí Estaré aquí Si ante mi alma siempre fue Si ante mi alma siempre fue pa' ti Te amo más de lo que tú crees Es cuando guarda toda esta ciudad Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Gracias por ver el video.